Como todos sabemos, la beta de PlayStation 4 y PC de Battlefield Hardline ya está disponible para que todos podamos accesar a ella. Pues los usuarios de Xbox 360, PlayStation 3 y Xbox One van a recibir también su beta más adelante. La diferencia es que los usuarios de Xbox 360 y los de Xbox One van a recibir un contenido totalmente diferente a lo que ya estamos viendo en PC y en PlayStation 4. Vamos a ver qué es lo que nos revelan más adelante y no hay una fecha certera en cuándo va a salir esta nueva beta. Hay que estar al pendiente, nosotros se los comunicamos.